Vamos a comenzar esta actividad que organiza el Frente Cultural Cheadelita y la OLP Resistir y Luchar en homenaje a los trabajadores y trabajadoras que durante todos estos años y estos siglos pelearon para que los trabajadores y las trabajadoras estén un poco mejor a pesar del capitalismo, a pesar del imperialismo. Vamos a comenzar leyendo unos puntos de un programa histórico de la clase trabajadora, el del 1 de mayo de 1969 de la CGT de los argentinos, que decía, entre otras cosas, la propiedad sólo debe existir en función social, los trabajadores auténticos, creadores del patrimonio nacional, tenemos derecho a intervenir no sólo en la producción, sino en la administración de las empresas y la distribución de los bienes. Los compromisos financieros firmados a espaldas del pueblo no pueden ser reconocidos, estos vienen muy a cuenta hoy con los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Los monopolios que arruinan nuestra industria y que durante largos años nos han estado despojando deben ser expulsados sin compensación de ninguna especie. Esto decía el programa del 1 de mayo de la CGT de los argentinos. Sólo una profunda reforma agraria con las expropiaciones que ella requiera puede efectivizar el postulado de que la tierra es de quien la trabaja. Los hijos de obreros y obreras tienen los mismos derechos a todos los niveles de la educación que hoy gozan solamente los miembros de las clases protegidas. Programa del 1 de mayo de la CGT de los argentinos, que la burocracia sindical ha traicionado durante todos estos años, programa del 1 de mayo de los que lucharon y luchan, de muchos de estos y estas compañeras que están aquí en esta cinta roja que son los caídos por la liberación, por el socialismo y por todo lo que significa la libertad y la justicia para los trabajadores y trabajadoras. Vamos a comenzar esta actividad político-cultural con la voz del compañero Jorge Pampa Huertali que nos va a interpretar de una canción dedicada precisamente al 1 de mayo. Estamos combatiendo el virus. Bueno, compañeros y compañeras, yo quería decir que hace poco se conmemoró un aniversario de la muerte del compañero Tupamaro Raúl Sendik, jefe del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, y también se conmemoró otro aniversario de la muerte del comandante Tomás Borges Martínez del Frente Sandinista de Liberación Nacional que fue ministro del Interior durante la Revolución Popular Sandinista. Para ellos, y también para quien yo soy, me siento un discípulo, don Atahualpa Yupanqui, a los cuales dediqué un libro a Raúl Sendik y Atahualpa Yupanqui que se llama El Fogón de los Ignada, el Alzamiento de los Nietos de Fierro, en 1989. Voy a cantar en la milonga dedicada al 1 de mayo, que dice así. A Malaya no me callo, aunque me cosan la boca, y ahora que cantar me toca, canto al 1 de mayo, contra garcas y cipayos, largo mis coplas mejores, canto a los trabajadores y a su poder popular, y siempre encuentro un lugar para enfrentar a los opresores. Hago patancha a la frente de melicos y señores, marco a juego a los traidores, que a los ricos rinden cuenta, y empuñando mi herramienta, me sumo aquí a combatir, hasta vencer y vivir, sin penas y sin temores, mis glorias son mis honores, son a los pobres servir. Recordando a mis mayores, que supieron enfrentar, sin recular ni tranzar, a garcas y explotadores, me acoplo a aquellos cantores, que despliegan su cantar, pa' juntar y organizar, a compañeros y hermanos, en el rumbo soberano de la patria socialista, soy uno más en la lista de cantores orejanos. Este primero de mayo, día del trabajador, promoquémosle pavor a oligarcas y cipayos, prendamos juego al bagallo de penas y humillaciones, echemos a los mandones, a los clacas de la historia, y honremos nuestra memoria junto a todos los montones. Bolas, chuzas y facones, empuñemos los obreros, pa' adentrar al entrevero, con tres birros y patrones, siguiendo las tradiciones de los que nos precedieron. Muchas gracias a todos. Vive el primero de mayo, vive el internacionalismo proletario y revolucionario. Vamos a continuar esta actividad por el primero de mayo, fecha de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Vamos a recordar hoy a todos nuestros caídos y caídas, pero vamos a leer un párrafo de dos grandes luchadores internacionales, Nicolás Sacco y Bartolomeo Banzetti. Decía Nicolás Sacco, antes de que lo asesinaran en Estados Unidos, los mismos que hoy están matando a nuestros pueblos, bajo cualquier forma luchar por la libertad, la honestidad, la justicia y otros ideales y principios, es mucho más digno que agachar la cabeza y optar por la comodidad y la intrascendencia. Decía Bartolomeo Banzetti, mi corazón desborda amor por todos aquellos a quienes quiero. ¿Cómo decirles adiós ahora que voy a enfrentar la muerte? Mis queridos compañeros y compañeras, mis queridos defensores de la calle, para ustedes todo el afecto de mi pobre corazón, para ustedes toda la gratitud de un soldado caído por la libertad. Ustedes lucharon con fe y coraje, no se les puede imputar el desastre. No desesperen, continúen la batalla que emprendieron por la libertad y la independencia del hombre. Sacco y Banzetti murieron, pero la patria que ellos fueron edificando, la patria de los trabajadores y las trabajadoras, sigue vigente y sólo la vamos a poder mantener y cuidar con la lucha en las calles. Vamos a escuchar ahora al compañero Norman Britsky. Mientras llega Norman Britsky, actor, dramaturgo e importante militante solidario, vamos a decirles que este homenaje hecho a puro pulmón y corazón es para todos los compañeros y compañeras que han caído por la libertad, por la justicia y sobre todo para que los trabajadores y trabajadoras estén siempre alertas frente a las patronales explotadoras. Vamos a escuchar a Norman. Mañana es primero de mayo, primero de mayo, primero de mayo, el día del trabajador, de los laburantes que pasan por ahí, que pasan por ahí y están todos apurados porque le van a cerrar todo a las ocho y tienen que apurarse. Me acuerdo en la época peronista, decíamos, hoy es el día del trabajo, me voy a tratar de cantarla, hoy es el día del trabajo, ¿de qué trabajo? Hoy es el día del trabajo, ¿de qué trabajo me hablás? Si no están... Vamos, vamos todavía, vamos compañero. Hoy nos están pagando el fuego a puro miserable subsidios, eso es el día del trabajador, mantenernos con una ládiva, con una dádiva, ¿de qué trabajo me hablás? Y el fondo se lleva a los verdes, sí, claro, eso sí se van, unidos por el amor de Dios, decía la canción, unidos por el amor de Dios. Por favor, parece más bien que el amor es el odio a los que trabajan, necesitamos trabajar, aunque sea para que el patrón se lleve la guita y el fondo se lleve los verdes, decía la canción al pie de la bandera sacrosanta, al pie de la bandera sacrosanta, a la bandera le metieron el sol, se lo metieron los milicos, ese sol para algunos, si parece que sigue la dictadura. Pobre Belgrano, si hubiera esta vergüenza, decía la canción, juremos defenderla con amor, juremos defenderla con amor, juremos defenderla con amor, cuando ellos juran, cuando ellos juran, mienten, nos rompen el culo de la urna para controlarlos con una llamada democracia, donde la vacuna no son para todos, son para algunos, y el fondo se lleva a los verdes, nuestro pabellón azul y blanco, es que el amor a la patria, ¿se acuerdan que existía el amor a la patria? Ahora la patria está en el museo, el amor a la patria, y nuestros trabajadores se ponen cualquier camiseta y los piqueteros nos salvan con su dignidad. Hoy, la CGT es pura mafia organizada, ni una huelga, aunque las bases le gritan ¿hasta cuándo hacerte algo, gordo? Gordos, a puro intereses, burócratas de la política de Bándor, ¿se acuerdan de Bándor? ¿se acuerdan de Bándor? ¿ni saben quiénes son? ¿dónde estás? Tosco, López, Villaflor, Abdala, las CGT de los argentinos, yo voy a seguir regando. Aunque las semillas estén en el aire, aunque los helicópteros pasen llenos de asesinos, aunque la yuta mate a los invencibles, aunque callen las sirenas de las ambulancias, aunque el virus me obligue a enterrarme, voy a seguir regando, porque soy un renegado, regando el verde de todos los juegos de nuestros niños, de nuestros hijos, las palmeras de los desiertos, la revolución me lo pide, hasta que un día vuelva la lluvia, sí, seguiré regando, porque falta poco para que sepa que somos invencibles. ¡Voy a compartir un texto breve escrito por Juana Arruocobuela, ella fue una obrera del vestido, anarquista, comprometida con la emancipación de la mujer y figura central del anarco-sindicalismo argentino. Dice así, somos trabajadoras indómitas, sin cascabeleo ni noción de literatura insustancial, empuñamos nuestra antorcha y nuestra pluma para romper las cadenas que oprimen los tobillos de la mujer y del hombre. Es ahora, pues, que empuñéis la antorcha de la luz y la piqueta demoledora del libro para haceros fuertes de inteligencia y demoler de una vez la estructura de esta sociedad históricamente injusta. Es hora ya de que la razón se apodere de los hombres para que comprendan que la mujer es digna de sus respetos y sus derechos. Romper las cadenas es liberarse de todas las tutelas históricas. Bueno, compañeros y compañeras, quería recitar, quería dedicarle esta poesía a Carlos Aznare que me invitó a esta actividad. Compañero Carlos, al compañero Norman, a la compañera María y a varios compañeros que están acá que algunos los conozco y otros no, pero ni sé cómo se llaman, pero bueno, se los dedico a todos. Este es un poema que se llama El Indio, está en un libro que se llama El Fogón de los Ignatas que yo escribí hace muchos años. Y hay una reunión de marginado ahí. Entonces, habla la prostituta, el chorro, el ocupante ilegal, el botellero, el villero, y habla de un indio chorón que también se la quería dedicar a Mapu, perdón, que me prestó la guitarra para cantar. Entonces, este indio dice así cuando está en esta reunión de marginado, en este parlamento dice así, malo soy yo para Castilla, yo hablo solo lengua mía. Hace tiempo abuelo vía crecer árbol y animal en tierra suya sin mal con paisano él bebía. Dipe vino gringo y dijo este campo lo he comprado. Abuelo fue maloteado por dos gendarmes grandotes, como buen hombre chorote y los papi o los milicos, pero un palo en el hocico lo dejó tirado en el lote. Ya sin nada por hacer, mi gente se alzó las chozas, angarró las pocas cosas de valor que allí tenía y se fue a andar noche y día humillada y dolorosa. Por fin ladeando el tehuac todo nuevo levantó y enseguida se ordenó para conseguirse el sustento y en el tehuac y al momento sábado y bagre pescó. Y año baja así compadre chorote de mi tehuac que pico mayo y amar para que ustedes entiendan ya que el tehuac lele en lengua es hombre del río a la par. Muchas veces sentí hablar a mi tata y a mi abuelo de su grande disconsuelo por la falta del trabajo. Solo me sería y andrajo conozco yo de ese suelo. En el tiempo de la zafra venía salteño a decir que al ingenio había que pedir San Martín del Tabacal que allí se acabaría el mal y habría pan para repetir. Con mis abuelos y tatas fui varias veces al lugar después de andar y de andar a pie muy larga distancia llegábamos a una estancia a pasar hambre y sudar. No hay cosa con tanto esfuerzo decían ellos al volver después de hacer padecer de trabajar bajo el sol al terminar la labor eran pobres como ayer. Solo algunas monaditas nos tiraba ese patrón y nos negaba ración que debía darlo por ley igual que al burro o al güey nos trataba ese ladrón. Al final nos decidimos no ir para esos lugares uno sudaba de amare para ganar un jornal que no balanceaba el mal pasado en esos solares. Entonces nos decidimos comerciar con el pescado conseguimos buen mandado en Bolivia y Tartagal y una chatita normal para aligerar el mandado. Dos meses vivimos bien viniendo nuestro sustento más dos salteños mugrientos que andaban también viniendo vieron su negocio y nos cortaron el tiento comportándose lo mismo estos salteños que rota nos arruinaron la chata una tarde que llovía fuimos a gendarmería pudimos salir a gata. Entonces hubo otra vez que ajustarse el cinturón el hambre se hizo oración cotidiana para el chorote por mal del costado el lote del changuito fancajón ahora vivimos pescando y vendiendo al día los peces sobrevivimos a veces con algarroba y lagarto pero ya estamos muy hartos de estas cosas y sus reveses para colmo vino un doctor hace poco este poblado hizo poner un tablado y un micrófono en Vitoria y no usó para la noria de su interés el malvado antes de hablarnos retuvo un día y medio en un galpón ese doctor compadrón que a cada rato decía si usted vota lista mío yo le trae solución así debajo un tinglado armamos un gran jodón para matear el montón esperando el acto ese estábamos como peces chapoteando en un fuentón hombres grandes y muchachos viejos mocitos y changos armamos aquel fandango llamado por el doctor que habló de paz y de amor de justicia y nuevo rancho al fin para terminar quiso armar la clientela nos dio pan y mortadela todito para comer y nos dijo ahí devolver para darle azúcar y vela la gente sonrió y sonrió andador cuando se iba mas por dentro andaba altiva ante tantos promeseros que después haría su enero con nuestro cuero hecho tira al final nos decidimos después de esa gran reunión a no votar a patrón ni a doctor ni a militar y a ponernos a pelear para arreglar nuestra atreción así vinimos aquí a sumarnos a esta fuerza que al indio no quien lo tuerza cuando presenta pelea no recula sea quien sea y aunque el cuello le retuerza somos somos mansos y tranquilos pero sabemos ser fieros conocemos entreveros vivir entreveros siempre a palos maltratados humillados prisioneros y gritamos ahora nuestra consigna de guerra nuestras hembras serán perras nosotros seremos tigres pelearemos para ser libres los indios en nuestra tierra se llama milonga del desalojo y dice así escuchen esta milonga y abran bien grande los ojos escuchen esta milonga y abran bien grande los ojos porque es bien de meta y ponga milonga del desalojo hay malaya oligarquista arreglados con el gobierno amalaya oligarquista arreglados con el gobierno son diablos de la conquista rezándole al padre eterno rezándole al padre eterno de la propiedad privada son más malos que el invierno cuando nos caen las heladas cuando nos caen las heladas a los que echamos semillas y ya no tenemos nada pa' anidar nuestra familia en Guernica, Barro y Pala ande armamos nuestros ranchos nos corren a palo y bala como si fuéramos chanchos como si fuéramos chanchos nos queman tordos y aleros como si fuéramos chanchos nos queman tordos y aleros estos ricas choscaranchos y sus esbirros rastreros milonga del meta y ponga milonga del desalojo brilla el fierro que rezonga brilla el juego en nuestros ojos milonga del meta y ponga milonga del pobre dios milonga del meta y ponga milonga del pobre dios haremos bailar la conga a los ricos y sus críos a sus críos bien entogados vamos a hacerles la guerra y al esbirro uniformado lo pondremos bajo tierra milonga de los de abajo que no pretende resuello milonga de los de abajo que no pretende resuello cortar cabezas de un tajo somos nosotros o ellos queremos hacer un homenaje muy especial a un compañero que hace ayer un año que fallecía un hombre que peleó siempre que tiene además la posibilidad de haber conocido todas las luchas porque salió de un vientre de otra peleadora su madre me refiero a Héctor Carrica Héctor Pelusa Carrica trabajador estatal hijo de Irma Lasear secuestrado, desaparecida ambos montoneros ambos luchadores de la organización montoneros ella desapareció para siempre pero nos dejó un legado y a su hijo nos lo dejó como un homenaje a nuestras luchas un compañero que extrañamos como extrañamos a Agustín Tosco a Raimundo Ungaro a Emilio Jauregui a Teresa Rodríguez y a tantos y tantos compañeros que han caído luchando por la independencia y la emancipación de la clase trabajadora son tiempos difíciles compañeros y compañeras los sentimos en la piel lo decía Norman recién la gente pasa apurada porque se cierra porque está la gendarmería porque está la policía si no llegas a las 8 ¿qué pasa? nos están encerrando pero la lucha sigue porque el hambre sigue porque la falta de vivienda sigue porque por más que los gobiernos se endulcen la voz diciéndonos que nos van a arreglar la vida no la vida se arregla en la calle compañeros peleando peleando como peleó Tosco como peleó René Salamanca como peleó Agustín Tosco y Raimundo Ungaro y ahora vamos a escuchar a nuestra compañera actriz Eliana Wasserman representando una página importante de nuestra lucha también la huelga de las escobas 1907 cuando los conventillos se pusieron en pie de guerra porque iban a aumentar los alquileres igual que ahora pero en ese tiempo se peleaba y las que se pusieron a la cabeza fueron las mujeres de los conventillos echándole agua y viviendo a los policías a la policía brava corriendo los escobazos y de esto trata este monólogo que va a ser Eliana Wasserman Gracias ¡Huyan ratas! ¡Huyan! Con perdón de las ratas Vengan, vengan chicas Bueno, gracias por estar acá gracias por venir gracias por venir a escucharnos a acompañarnos acabamos de sacar sí, quedate acá acabamos de sacar carpiendo a dos canas que vinieron a desalojarnos oye, yo soy Clara mi nombre es Clara esta es la escoba y acá están mis dos hijas hoy temprano vino un escribano ¿no, gala? que vino un escribano que venía con un traje hermoso el traje con un moño gigante al mediodía después mandaron a un abogado que tenía no tenía un traje con un moño pero sí tenía olé cara de mono tenía ese abogado y así van mandando de a uno a funcionarios públicos a municipales a no sé quién a jueces fiscales y vinieron estos dos canas y nos quieren desalojar así porque sí porque porque quieren que paguemos más plata para el alquiler no tenemos de dónde quieren que saquemos más guita pero qué les pasa y como no pagamos nos quieren desalojar entonces sacamos estos dos canas pero van a volver con más con nuestras compañeras y sus hijos también y la idea que tenemos y por eso les agradecemos tanto que estén acá para que repliquen la voz de los demás conventillos y las demás habitaciones es algo tan sencillo y ambicioso al mismo tiempo no dejarlos entrar es simple resistimos resistimos acá adentro porque ellos lo que quieren es que paguemos más que demos más guita de la que no tenemos entonces no pagamos y la manera de que no pagamos se nos van a querer desalojar entonces no dejamos que entren y así cuánto tiempo más van a poder aguantar esa es la idea una huelga de pago de alquiler que herramienta la huelga que linda y esto es lo que vamos a replicar en todos los lugares con todas las mujeres y sus hijos así que vamos a decir basta basta de toda esta usura y esta explotación basta no tenemos miedo porque qué más nos van a poder sacar qué nos quieren sacar la dignidad ya no tenemos más nada para perder viene el municipio y les aumenta un 30% a los dueños a los dueños de todas estas habitaciones y los dueños porque ellos quieren tener su último traje en la sastrería de esa de moda don Mauricio necesitan ese modelo único e irrepetible nos aumentan a nosotras y de dónde quieren que saquemos y hasta los caballos que tienen tomen mejor que nuestros hijos y tenemos tenemos coraje tengo una amiga de México Adelita que me mandó una carta y me dice Clarita se vienen en tiempos difíciles prepárate no tenemos que preparar y si bueno y no tendremos las escopetas que tienen ellas pero si tenemos nuestras armas nuestra escoba también tenemos agua hirviendo y también tenemos pimienta ¿no sirve que tenemos pimienta? así es vengan vengan de a uno todos juntos mis hijas me enseñaron algunas piruetas defensivas con las escopetas iba a decir con las escobas así 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 ¿cuál era la otra? ¿se animan a hacerlas? bueno no importa ellas hacen un montón de piruetas después con agua hirviendo de a dos es el asunto de a dos para tener puntería la agarramos de a uno y la do del otro lado y le tiramos después si se acercan mucho esto para la cercanía ya se es un lío tardamos un montón de tiempo hay que empezar a hacer desde ahora empezar a moler pimienta con trapo húmedo y si se acerca mucho la cana y no llegamos a hacer toda esa dinámica agarramos una doquín suelta y se lo damos en la cabeza es lo mismo el mismo efecto gracias hay que hacerlo basta esta es esta es nuestra huelga de la desobediencia esta es nuestra escoba que es un arma vengan caseros los dueños de la nada vengan de a uno todos juntos si pueden y si son guapos policías escribanos municipales funcionarios públicos vengan que acá vamos a resistir con nuestras hijas vengan porque en la guerra todas las armas son buenas y no me digan que esta no es una guerra contra la usura contra la explotación contra el capitalismo contra la mierda de este sistema contra el absurdo de lo que nos quieren hacer a nosotras basta basta a defenderlos pues viva la lucha popular viva las mujeres organizadas abajo el patriarcado arriba el feminismo vamos a continuar con este acto cultural y político porque todo es político esos que dicen que son apolíticos son los peores porque así les lavan la cabeza vamos a recordar también a un compañero que escribía este texto y se llama Raimundo Hongaro sindicato gráfico federación gráfica bonaerense líder de la CGT de los argentinos un dirigente sindical que extrañamos el sindicalismo tiene que reconocer históricamente decía Hongaro que puede ser una fuerza que conduce o que está en la delantera o que garantiza el proceso de liberación por estar constituido por la clase explotada pero tiene que darse cuenta decía Hongaro que los métodos que ha usado el sindicalismo el marco dentro del cual debe moverse el límite que le permite el haber sido reconocido como institución de bien público por los propios explotadores nunca le va a permitir que liquide a los explotadores por eso nosotros decía Hongaro desde la CGT de los argentinos decimos unirse desde abajo organizarse combatiendo la lucha la única lucha que premia está en la calle vamos a escuchar la voz y la música de Mapu un cantante popular solidario sobre el manco de la noche está la luna chispeando sobre el manto de la noche está la luna chispeando y así brilla surjurando para establecer el duelo libertad para lo negro cadenas para el mugreo San Belendo San Belendo ¿qué tienes tú? que me preguntas mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fortuosa mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fortuosa para dejar de ser cosa dijo con ánimo entero ponga atención mi compadre que vienen nuevos negreros San Belendo San Belendo ¿qué tienes tú? que no tenga yo San Belendo San Belendo ¿qué tienes tú? que no tenga yo la gente dice que pena que tenga la piel oscura la gente dice que pena que tenga la piel oscura como si fuera vacía que se arroja al pavimento no sabe que descontento entre mis brazos madura San Belendo San Belendo San Belendo ¿qué tienes tú? que no tenga yo San Belendo San Belendo ¿qué tienes tú? que no tenga un corazón hoy día elzamo la voz en una sola memoria hoy día elzamo la voz en una sola memoria en la que escucho a tango la de Brasil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y decir también hoy, 30 de abril, que recordamos la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo, luchadoras incansables por los derechos humanos en serio y por la aparición con vida de todos los compañeros, de los 30.000 que siempre, siempre, siempre recordamos. Vamos a recordar a Virginia Bolten, que era una militante anarquista, nacida en 1876, sindicalista y feminista argentina, luchó por todos los derechos de las mujeres trabajadoras tanto en Buenos Aires como en Rosario y Montevideo. Dice un texto de ella. No quitaremos a los ricos sus tesoros para ser ricos nosotros y nosotras. Les expropiaremos lo que han acá parado para que en común todos disfruten del bienestar. odiamos la explotación del hombre por el hombre. Nos rebelamos a seguir siendo por más tiempo el curro de carga. Y es preciso que nadie diga a nuestras espaldas chupándonos las sangres y negándonos el derecho a la vida. Nadie debe vivir sin trabajar. Nuestro principio es de cada uno según sus fuerzas. Dice a cada uno sus necesidades. Gracias. Yo le voy a compartir un texto que hizo una compañera de Montegrande, se llama Adriana. Es una chica trans del conurbano y escribió algo relacionado a su identidad y la problemática del trabajo. No pudo venir porque se encuentra enferma, así que le mandamos saludos para que pueda estar nuevamente en la calle como está siempre. Las chicas trans, lesbianas, gays y disidencias sufrimos acoso, exclusión, discriminación. Es por ello que nos niegan la posibilidad de tener un trabajo digno, como cualquier persona que quiere salir adelante. Nos tratan de incapaces, pero no nos dan ninguna oportunidad. Nos arrojan a las calles. Sufrimos abusos por parte de los hombres que nos consumen como si fuéramos un objeto. Y por parte de la policía que nos persigue cuando estamos paradas en una esquina. Queremos vivir libre y dignamente. La prostitución no puede hacer trabajo, oportunidades para las de abajo. Exigimos que se cumpla la ley de cupo laboral trans ya. Gracias. Esta es una canción que es una poesía de Nicolás Guillén, el gran poeta cubano. Esta canción obviamente la hizo antes de la revolución, en la época de la colonia y de la explotación. Y le había puesto música Viglietti. Así que lo que hemos hecho las compañeras es usar su estribillo y poner unas letras de ahora. Vengan a cantar. Vi una niña que jugaba en la plaza a pedir pan. Vi una niña que jugaba en la plaza a pedir pan. ¿Dónde está el trabajador en la calle nada más? ¿Dónde está el trabajador en la calle nada más? Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan. Vi una mujer que limpiaba dentro de una casa ajena. Vi una mujer que limpiaba dentro de una casa ajena. Ella sufre sin vivir toda una vida entera. Ella sufre sin vivir toda una vida entera. Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan. El trabajo está matando y a nadie le importa nada. El trabajo está matando y a nadie le importa nada. Aguantas por un salario y tu vida malgazada. Aguantas por un salario y tu vida malgazada. Me matan, siempre me matan, sin trabajo me matan. Me matan si no trabajo y sin trabajo me matan. Me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan. Les niñes de nuestros barrios juegan en pisos de barro. Políticos aparecen cuando voto andan pujando. Políticos aparecen cuando voto andan pujando. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan siempre, me matan, ay, siempre me matan. Dijiste que había cena y no había nada de nada. Dijiste que había cena y no había nada de nada. Ahora mirando al cielo, a ver si cae una empanada. Ahora mirando al cielo, a ver si cae una empanada. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan siempre, me matan, ay, siempre me matan. El que trabaja en salud, se la pasa mal diciendo. El que trabaja en salud, se la pasa mal diciendo. Le dicen que es esencial, le dicen que es esencial, y pagan la mitad su sueldo. Le dicen que es esencial, y pagan la mitad su sueldo. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan siempre, me matan, ay, siempre me matan. Viva el primero de mayo, viva la lucha de los trabajadores y trabajadoras. Abajo los malos gobiernos. Hacemos honor y gloria a todos nuestros caídos y caídas en la lucha por la liberación, por la independencia y por el socialismo. Ahora y siempre, 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Ahora y siempre, ahora y siempre, donde nos vemos en la lucha. Hasta la victoria, siempre.